Hola, estimados amigos, bienvenidos, un gusto vernos y encontrar, muchas gracias por tu compañía y seguimos recordando como siempre en esta sección a los grandes de la música de recuerdo de las balades en español, aquella música inolvidable que nos hace retroceder en el tiempo para escucharlos en el presente y nos deleitan y nos deleitarán como siempre a lo largo de estos años y hacia el futuro. Mi nombre es Víctor Hugo, bienvenidos, continuamos mostrando las carátulas de estos discos de 45, 33, revoluciones por minuto, mini plays con carátula, empezamos con el gran cantante Rafael, digan lo que digan con los temas Mi Gran Noche, Cierro Mis Ojos, Hoy Mejor Que Mañana, cuatro temas inolvidables de este disco editado en España, Barcelona, menciona los temas que vemos aquí, bueno, pueden ver los temas que hemos mencionado, arreglo y dirección de orquesta Manuel Alejandro, estas canciones pertenecen al fin, al margen de la vida organizado por Rafael, bien, de este disco continuamos ahora con el siguiente, Karina, regresarás y el baúl de los recuerdos, Karina, bonita cantante, inolvidable voz, con los temas regresarás y el baúl de los recuerdos, y también se promociona otros discos que también se estaban, como dice, ofreciendo el mercado musical, en estos años de recuerdo, vamos ahora con Matt Monroe, canta en castellano, Matt Monroe, lo que quedó y todo pasará, del segundo festival de Buenos Aires de la canción, esta es la portada y la contraportada, pueden ver, canta en castellano, fabrica y subido en Buenos Aires, Argentina, Matt Monroe, vamos ahora hacia, hacia donde, claro, el grupo ABBA, tenemos ahora con ABBA, contengo, el grupo ABBA, con sello Polidor, y también se promocionaban estos discos, muy bien, el disco hecho en Austria, ABBA, continuamos ahora con, este disco, Juventud en Orbita, editado en Perú, es un mini play, en la cual contienen temas de, Palito Ortega, Lucio Daya, Sible Bartán, Nicola Divari, The Cos Combo y Los Iracundos, como siempre en eterno recuerdo, y los temas que están, en este disco son, la lluvia terminó, voy a hacer una canción, la cosa está negra negra, la vida y el amor, como un ángel y el milagro de tus ojos, para que puedan apreciar, como salió este mini play, en Perú, salió con tres temas, por este lado, y tres temas, en el otro lado, tenemos ahí, los seis temas, de este mini play, vamos ahora, hasta Argentina, bailando con Billy, Billy Cafaro, con Lucio y su conjunto, pueden ver, aquí está, este mini play, con cuatro canciones, Pity Pity, Personalidad, Pepito, un telegrama, Billy Cafaro, con Lucio, y su conjunto, este disco, puede reproducirse, óptimamente, su equipo estereofónico, mejorando aún más su calidad, el mejor regalo, es un disco, y claro, continuamos con Juan Ramón, Juan Ramón, Gira la Vida, y Venecia Sin Ti, Juan Ramón, disco editado, en Argentina, ahora vamos con otro disco, de Juan Ramón, editado, en Perú, con Se ha Puesto el Sol, y Un Claro de Luna, Juan Ramón, con Horacio Malvicino, y su orquesta, bueno, salió de esta manera, y en la contraportada, se promocionaba, el disco de Juan Ramón, entre campeonas, un campeón, por Juan Ramón, y Gogo Andriu, dice, Diz Jockey, continuamos con Juan Ramón, con los temas, Son Lenzara, Son Lenzara, disco 33, en Argentina, y tu nombre, Juan Ramón, en el recuerdo, vamos ahora con Mosedades, versión originales de la serie de televisión, La Vuelta al Mundo, de Willy Fogg, interpretados por Mosedades, del grupo español, contiene los temas, los temas, La Vuelta al Mundo, de Willy Fogg, y Romy, Mosedades, acá está la letra de las canciones, y el disco editado, en España, año 1984, 84, vamos ahora con Leonardo Fabio, Leonardo Fabio, también, es un disco simple de 33, con los temas, Nación Nazareno, y Hola Che, editado, en Argentina, Hola Che, y Nación Nazareno, vamos con Los Cuatro Grandes, este disco de 45, editado, AVE Volumen 1, editado en Uruguay, por el sello Sondor, contiene los temas, Un Telegrama, de Billy Cafaro, Mi Tío, de Ana María Cachito, El Vagabundo, Los Panchos, y Piti Piti, de Billy Cafaro, Los Cuatro Grandes, menciona, Cuatro Grandes, Volumen 1, acá están los temas, que puedes ver, aquí en este disco, luego, San Remo 66, Dio Como Te Amo, Es Fiorisi, Bel Fiore, Buoi, y Un Bel Posto, Gigliola Cinqueti, versión original, primer premio, de San Remo 66, Existos en 33, bueno, son cuatro canciones, cuatro temas, de Gigliola Cinqueti, Gigliola Cinqueti, editadas en Uruguay, vamos con canciones basadas en el cuento de los Apeninos a los Andes, con las canciones de Marco, Somos Dos, Marco y su mamá en Argentina, Mi Mono Panchito y Yo, pueden ver ahí, los cuatro temas, de este disco editado, en Uruguay, por el sello Sondor, 1979, temas de la serie Marco, ¿te acordarás?, ¿te acuerdas?, muy bien, qué bonitos recuerdos, vamos con Muchacho Solitario, Tu Amor, Joven, Débiles Mujeres, por Polanka, Polanka en el recuerdo, que está dirigida por Don Costa, Polanka, y en la contraportada, igual mencionan los temas, y editado, como pueden ver, en Argentina, vamos con Palito Ortega, de Mi Nadie se acuerda, por un lado, 1333, Industria Argentina, y por otro lado, Alado, Alado y de Mi Nadie se acuerda, dos canciones inolvidables de Gran Palito Ortega, vamos con Rafael, Canta la Navidad, la canción del tamborilero, Campanas de Plata, Noche de Paz, Noche de Fe, y Navidades Blancas, Rafael, disco de 45, Canta la Navidad, Rafael, y se promocionan otros discos también de la época, Rafael, con El Ángel, banda sonora original de la película, continúan los temas, Corazón, Corazón, Vive tu Vida, El Ángel y Madre, el disco, como pueden ver, en la contraportada, editado, en Buenos Aires, Argentina, vamos con Nat King Cole, en español, Canta Cachito, María Elena, Las Mañanitas, Quizás, 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 Nat King Cole, en el recuerdo, parte 1, dice, disco editado, en Estados Unidos, prefiere, por eso acá vemos, está en inglés, Nat King Cole, en español, luego tenemos dos mini press también, que tenemos de Yola Polasti, que no recuerda, la gran cantante, animadora, infantil, Yola Polasti, que mandamos saludos, La Semillita, Yola Polasti, contiene los temas, Hola, Hola, Canción de la Semilla, La Vida Colo de Rosa, Tren de Cerrín, y en el lado de esta, El Gusanito, Canción para Bañarse, El Carpintero, Bailando y Cantando con Geometría, Yola Polastri, y Hola, Yola, el otro disco que tenemos, y contiene los temas, La Gallina Turuleca, El Eco, Don Pepito, y en el lado B, El Martillo, Zapapato, Pato, y con un poco de imaginación, temas inolvidables editados, en Perú, por el sello Yenza, muy bien amigos, son algunos discos que he pasado a recordar, a saber de su existencia, que forman parte de nuestra colección, que compartimos como siempre a través acá del canal Víctor Hugo A.E. Muchas gracias por tu permanencia, gracias por acompañarme a seguir con la buena música, la música de recuerdo, con letras y canciones inolvidables. Por parte mía me voy despidiendo, y nos vemos hasta el próximo video, como siempre, gracias por tu permanencia. Nos vemos, y saludos a cada uno de ustedes. Chao.